Según informes de varios medios, el actor Jason Momoa y su supuesta novia, la mexicana Eiza González, terminaron su relación de pareja luego de salir durante apenas cuatro meses. Simplemente son personas muy diferentes, aseguró una fuente anónima a People este martes. Sin embargo, una segunda fuente compartió que el protagonista de Aquaman, de 42 años, y González, de 32, esperan poder resolverlo. Se aman mucho, habiendo salido en silencio durante un tiempo antes de que se hiciera público, explicó el segundo informante. Pero están en diferentes etapas de la vida. Los informes dicen que el actor de Dune, y la estrella de David Ryber comenzaron a salir en febrero, un mes después de que Momoa anunciara su separación con su ex esposa Lisa Ronette. En este momento no era una situación muy seria y ambos estaban viendo a dónde iban, dijo una fuente a la revista People en Mayo, afirmando que la pareja estaba saliendo después de conocerse a través del trabajo y las conexiones mutuas. Pasaron tiempo juntos cuando pudieron y lograron que funcionara entre sus dos apretadas agendas, continuó el informante. La revista señala que González comparte el mismo espíritu que Momoa y es una persona muy divertida, dispuesta a cualquier cosa y bastante aventurera en su mayor parte. Ella es más una persona de relaciones a largo plazo que de una cita casual. Momoa es un tipo muy bueno, generoso y feliz todo el tiempo, él tiene que ver más con el amor y la difusión del amor, explicó la fuente. Sin embargo, señalan, el actor de Game of Thrones no iba a apresurarse en una nueva relación dado que su separación de Bonet, de 54 años, aún estaba fresca. No es que no se lo esté tomando en serio, pero con sus hijos no se va a precipitar con nada rápido, no se lo esté tomando, dijeron las fuentes, refiriéndose a su hija Lola, de 14 años, y a su hijo Nacoa Wolf, de 13. Momoa y Bonet emitieron un comunicado conjunto en enero revelando que estaban separándose cuatro años después de haberse casado. El amor entre nosotros continúa, evolucionando en las formas en que desea ser conocido y vivido. Nos liberamos unos a otros para ser quienes estamos aprendiendo a ser, señalaron en su momento. Nuestra devoción inquebrantable a esta vida sagrada enseñando a nuestros hijos lo que es posible, viviendo la oración. Que el amor prevalezca. También te podría interesar. Elisa González vuelve a sorprender con radical cambio de look que enamoró a sus fans. ¿Y Elisa González? Captan a Jason Momoa con chica en Barcelona. Aseguran que la actriz mexicana Elisa González está estrenando romance con Jason Momoa. Temas relacionados Elisa González y Jason Momoa Elisa González 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 Gracias por ver el video